Bueno, ellos han hecho un importante anuncio acerca de soluciones en la nube o soluciones cloud para los operadores y bueno, queremos que Juan Manuel nos cuente acerca de la aplicación y cuáles van a ser los beneficios para los operadores. Gracias María, un gusto estar aquí en el segundo día en Futurecom. Siempre es interesante tener el ángulo de lo que está pasando en Latinoamérica y bueno, uno de nuestros anuncios muy importante que sucedió y que quisiera compartir con los oyentes, con los que ven, es toda la parte que entendemos a centrar a la red. Usualmente Amdocs típicamente se veía como un vendor que solamente había billing o OSS. Bueno, estamos entrando a la parte de red, pero desde el punto de vista de virtualización. Y no solo eso, sino que además en la parte de la nube. Como Chris lo explicó hace unos cinco minutos, la idea de todo esto es reducir toda la parte de operación que tienen los operadores y poder tener ese dinero hacia una parte de CAPEX. ¿Qué sucede ahora con Amdocs? Esta solución, la clave de todo esto María es la orquestación. Y es una de las pocas soluciones desde el punto de vista técnico que lo que va a permitir es tener claramente las diferentes vendors que tenemos, los diferentes partners para poder hacer una oferta manejable, ya sea con Juniper, ya sea con diferentes partners que tenemos. Entre ellos, por ejemplo, una de las cosas que hemos visto usualmente en Latinoamérica es es muy caro realmente tener una infraestructura de hardware. Por lo tanto, entendemos que esta tecnología, si bien será adaptada rápidamente como todas las cosas en Latinoamérica, pensamos que va a ser clave tenerlo en la red, en la nube, perdón, en la nube. Y eso creo que es una de las partes interesantes que es lo que estamos anunciando. AT&T, que es uno de nuestros clientes más grandes, fue uno de los pioneros. Esto lo empezamos hace ya tiempo, no es realmente nuevo para nosotros. Entonces, bueno, esto ha ido madurando de tal forma que podemos tener tanto la parte de policy control y tanto la parte de orquestación, que es muy importante. Y mencionaste a AT&T como el principal cliente, pero ¿qué pasa en la región, en Latinoamérica, en Brasil, en Argentina, en Colombia, donde sí tienen clientes? ¿Cuándo o quizás ya están implementando estas? Sí, aún no estamos en la parte de implementación, más estamos ahorita en la parte de descubrimiento. Y descubrimiento significa ver qué capacidades son las que estos operadores pueden obtener de esta tecnología. Entonces, sí que hay una parte de adaptación y de ahí vamos a poder tener una... Siempre y cuando haya, otra vez, un modelo de negocio que permita a estos operadores poder monetizarlo de forma eficiente. Y los operadores que están invirtiendo demasiado en infraestructura, ¿cómo reciben esta propuesta de servicios en la nube? Porque sin ninguna duda es un ahorro de costos. Sí, definitivamente los operadores están buscando reducir costos de forma eficiente, pero también es importante poder ofrecer nuevos modelos de negocio. Creo que con todo esto que estamos viviendo en Latinoamérica, de compras, adquisiciones, merge y todo, bueno, al fin del día lo que uno busca es entregar una mejor experiencia al cliente y reducir los costos para poder tener esas dos variantes en el mercado, obviamente, ¿no? Y eso además, sin mencionar que tienen mucha presión, ¿no? Realmente la presión por no solamente entregar resultados, pero también por la parte regulatoria, por la parte de la misma competencia de los OTTs. Entonces, se tienen que reinventar de alguna manera, ¿no? Y con respecto a, hablabas de ahorro de costos y demás, pero digo, ustedes son muy fuertes en Analytics. Imagino que esta solución va a tener algo mucho más robusto o va a suplir o complementar lo que ustedes tenían. Claro, al estar en la nube, eso realmente nos permite esa flexibilidad de poder tener herramientas que también ya tenemos incluso en la nube, tales como Analytics, que podemos ir integrando a esta solución para hacerlo más robusta. Obviamente, ahorita, hoy en el día, lo que estamos haciendo es la parte de orquestación, que es la parte interesante, y eso es lo que le permite poder escoger al operador cuáles son las funcionalidades, vamos a poner, que es lo que le permite escoger y tener a ofrecer.